Bueno, pues parece ser que la visión que tienen los candidatos de los diferentes cárteles sobre la seguridad en el país es muy distinta. Ya habíamos hablado de este tema sobre la encuesta que sacó el Inegi sobre la percepción de inseguridad y es un ridículo completo que sigan presumiendo, que están reprobados. O sea, la percepción de inseguridad en México, en la Ciudad de México, en realidad en todo el país, está por encima del 50%. Quiere decir que 58, más o menos, 60% de las personas dicen que México es inseguro. Es cierto, decían antes de 2018 que eran más personas las que se sentían inseguras, que rondaba por los 70% o algo así. Lady Repsamen dice que esto es una mejora, que eso está re bien, pero yo les decía que hay que tomar entonces el ejemplo del niño que llega con su papá y le dice, papá, mira que ya mejoré mis calificaciones. A ver, mijo, ¿cómo? Si aquí dice que te sacaste un 4. Sí, apá, pero es que antes me sacaba dos. Es asqueroso que presuman la mediocridad. Es mediocre que digan que reprobar en percepción de seguridad ante la ciudadanía es un buen dato. Dice que ha disminuido los homicidios. Yo digo que han aumentado las desapariciones, pero eso no contabilizan ellos, ¿verdad? Eso no lo mencionan. Y los fallecidos que no están en el número de homicidios, pues están seguramente en fosas clandestinas. Y dice que no es que no haya delitos, pero es que están focalizados en algunas regiones. Esto es falso. La delincuencia organizada ha tomado completamente el país. Están en todos lados. ¿En qué mundo viven estos? ¿Por qué quieren hacerle creer a la gente una realidad que no existe? Estaba focalizado cuando ellos llegaron, pero esto se extendió de tal manera que ahora, donde nunca veíamos sucesos de violencia, hay, o acaso había estos hechos en Tabasco, en Campeche, o estaba así el estado de Chiapas. ¿Verdad que no? Entonces que no vengan con ese cuento. Y además a los estados donde han llegado la cosa se ha puesto color de hormiga. Ahí está el ejemplo de Colima. Vean cómo llegaron a Colima y lo que ha pasado. Y eso fue a partir de este gobierno. Entonces la verdad es que es ridículo que pretendan decir que la situación va bien. Vamos bien, dice López. Vamos bien. No, pues es que han disminuido los homicidios. Ya les demostré en un video en el otro canal con sus propios datos que los delitos han aumentado. Desde que ellos llegaron, el número de delitos totales que se denuncian en México han aumentado. Y eso que hay un montón de cifra negra, no todos los delitos se denuncian. Entonces que no vengan con el cuento. Ustedes díganme si se sienten seguros al salir a la calle, si es cierto lo que dice esta mentirosa, que lo único que hace es repetir el discurso de su amo. Eso es lo que hace. Vamos bien, vamos bien. La gente está feliz, feliz, feliz. Y pura tontería es en realidad lo que dice Lady Repsamen. Pero bueno, sabemos que andan en campaña y los políticos de por sí son mentirosos. Ya cuando se acercan las elecciones, pues todavía se vuelven más. Escúchenla decir esta bola de improperios y mentiras y falsedades, datos engañosos. La percepción en el país, dicho por el Inegi, hoy la gente en México se siente más segura en todo el país que lo que se sentía en 2018. Eso no es ni siquiera los números de homicidios o los números de… Es una encuesta que hace el Inegi, un organismo que no tiene que ver con el gobierno y dice la percepción es mejor ahora que lo que era en 2018 e inclusive en 2017. Yo no quiero decir que no haya delitos. Sí hay delitos y están focalizados en ciertas zonas y hay que avanzar en ello. Pero lo cierto es que homicidios han disminuido, ha disminuido el robo con violencia y todavía hay focos en ciertos lugares del país. Particularmente los que más preocupan por las estadísticas son Guanajuato y Jalisco, que es donde se concentra una buena parte de los homicidios que existen en el país. Ahora, ¿qué les puedo platicar yo? ¿Qué te puedo decir? La única que tiene en este momento experiencia en seguridad soy yo porque goberné en la Ciudad de México. Cuando fui jefa de gobierno disminuí los homicidios en cuatro años en 50% y los delitos de alto impacto en 68%. Con una estrategia particular para la Ciudad de México y en la que nos coordinamos con el gobierno de México. Y tiene que ver con dos áreas que también presenta el presidente en las mañaneras cuando hace su informe de la seguridad. Que por cierto, yo no sé de otro presidente de la República que cada 15 días esté informando al pueblo de México cuáles son los números de inseguridad que tenga el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, la Guardia Nacional, la secretaria de Seguridad, informando al pueblo de México qué se ha hecho. Y que además esté en los portales toda esa información. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Con una estrategia integral de cuatro ejes. Pero en particular tiene que ver con dos áreas. Una, que es la atención a las causas que no se puede abandonar. Porque finalmente estamos en esta situación, por más que digan lo que sea, por Felipe Calderón. Porque fue quien declaró la guerra contra el narco, que fue donde crecieron los homicidios exponencialmente. Y además, puso al frente la seguridad a un hombre que hoy está preso en Estados Unidos por narcotraficante. Eso no se nos puede olvidar al pueblo de México. Nunca. Porque ahí fue donde se desbordó la inseguridad. Después Compeña todavía siguió creciendo y el presidente los primeros años se estabilizó y empieza a disminuir. La atención a las causas es fundamental porque se abandonó a los jóvenes en el país. Se abandonó a los jóvenes. Se les llamaba ninis, se les llamaba rechazados. Y hoy apenas se está recuperando la opción para los jóvenes. Empleo, educación, cultura, deporte. Así lo hicimos en la ciudad. Nosotros sacamos 11 mil jóvenes de la delincuencia con un programa que se llama Jóvenes Unen Alvaro. Y además con una estrategia para disminuir la impunidad en el país. Y eso tiene que ver no solamente con la Guardia Nacional, sino tiene que ver con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y el Poder Judicial. Porque para detener un delincuente se requiere una orden de aprehensión de un juez. Para que haya una orden de aprehensión de un juez, pues tiene que haber una buena carpeta de investigación con pruebas. No solamente es la presencia, también tiene que ver con todo el procedimiento. Y ya sabemos cómo está el Poder Judicial también en nuestro país. Que no solamente libera a delincuentes de cuello blanco, sino también libera a delincuentes de la delincuencia organizada. Entonces un trabajo de coordinación de todas las instituciones lo hicimos en la Ciudad de México y lo vamos a hacer hacia adelante. Sabemos cómo hacerlo. Cuando yo era jefa de gobierno de la ciudad, también había delincuencia organizada en la ciudad. El anterior jefe de gobierno se dedicó a decir públicamente que no había delincuencia organizada y la ciudad llegó a su peor momento en la inseguridad en la historia. Yo tomé la Ciudad de México en diciembre del 2018 en el peor momento de homicidios que había. Seis homicidios diarios. Y llegamos a dos homicidios en cuatro años, con un buen equipo y una buena estrategia. Bueno, yo nunca dije, es responsabilidad del presidente el homicidio que acaba de ocurrir el día de ayer. No. Un homicidio es un delito del fuero común, sea delincuencia organizada o sea por otra causa. Claro que hay una responsabilidad de las fiscalías locales y una responsabilidad del gobierno del Estado. No se puede uno frente a la ciudadanía decir, no me toca. ¿Cómo? Te toca todo cuando eres gobernador y tienes que atenderlo. Y si hay cosas que no te corresponden a ti, pues pides ayuda y te coordinas con el gobierno de México.